Chube Chime, un temacho de Chibetia, un temacho de Chibetia, la chava chube Chime, un temacho de Chibetia, que te chude a la chubetia. Oye, a la madre, a la madre, a la baza, las parejas de la vieja, En la caja de la samaña, vamos a dejar la cosa que me lo haga. Y en la caja de la pez, la caja de la caja de la caja de la caja. Y en la caja de 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 la caja. Bienvenido, Cellar y Diablo. Aquí está. Buena cerveza, ¿a qué tomamos aquí? Buena libertad, ¿qué más se puede pedir? Buena libertad, ¿qué más se puede pedir? ¡Ellos se van a dar un lugar a beber, a beber! ¡Ahí vamos! ¡Ah, ¿qué más se puede pedir? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Baba! ¡No! ¡Oh! ¡Ale, gente! ¡Ale, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!